¿Qué es la demanda de Bogotá? Es una enorme oportunidad. Hemos identificado una serie de proyectos y una serie de oportunidades y vamos a iniciar esos proyectos para que Bogotá recobre el dinamismo en materia de vivienda, le ofrezca a los bogotanos una vivienda buena, digna y podamos utilizar ese factor tan importante en la economía de cualquier ciudad para que Bogotá se vuelva a beneficiar de tener unos buenos proyectos de vivienda. Hay proyectos de diferente tipo que ya están identificados, ya están listos, solamente se requiere la luz verde y hoy le hemos dado la luz verde a esos proyectos, proyectos que tienen que ver con diferentes estratos de la población, de uno a dos salarios mínimos. El proyecto de mi casa ya, ahí se van a construir seis mil viviendas. Entre dos y cuatro salarios mínimos se van a construir treinta mil viviendas. Ya están los proyectos listos para iniciarlos. De ahí hacia arriba en lo que van a ser las cajas y los subsidios a la tasa de interés, otras treinta mil viviendas ya están identificados esos proyectos y hay otras catorce mil viviendas para estratos más altos donde se van a subsidiar las tasas de interés. Entonces, eso suma ochenta mil viviendas en el corto plazo, repito, eso ya está diseñado, ya están listos. Simplemente faltaba el visto bueno y eso se lo hemos dado el día de hoy. Y eso va a generar cerca de cien mil empleos en Bogotá. Primero, en el corto plazo, también muy agradecidos con el ministro de Vivienda, el doctor Henao, con el ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, por el apoyo que nos dan tanto a programas de corto plazo, las viviendas, vamos en los próximos dos años, vamos a construir más de ochenta mil viviendas en Bogotá, vamos a destrabar la construcción, vamos a tener apoyo en subsidios tanto en dinero como en tasa de interés para construir viviendas de diferentes estratos. Nosotros, por nuestra parte, vamos a generar la posibilidad de que haya los terrenos para que los ciudadanos puedan vivir en Bogotá, no tengan que irse lejos, puedan vivir en Bogotá donde tengan acceso a transporte masivo, estén más cerca del empleo, más cerca de la educación. Vamos a construir lo que yo podría llamar la ciudad paz, una ciudad donde Bogotá va a crecer, que ese crecimiento de Bogotá sea un crecimiento de manera compacta, un crecimiento que produzca una ciudad mejor que la que tenemos hoy, un crecimiento que va a propiciar una vida donde los ciudadanos estén más felices y vivan en paz, un crecimiento con parques, con autopistas para bicicletas, con transporte masivo, con salud, con educación. ¡Gracias!